Son las cinco en la mañana y me dan ganas de repetir ese día de nuevo Volver ese culote encima de mi cama Sabes que me atrevo que se cuide tu jebo Por eso me llamas siempre que quieres bellaquear Puedes ser a dos AM y donde sea voy a llegar Y ese culote no está hecho natural Tú estás fuera de lo normal, mami Por eso me llamas siempre que quieres bellaquear Porque jebo que te nigeras por cosa material Y ese culote no está hecho natural Y él no te sabe chingar, bie Tú sabes que si me llamas le llego de inmediato Arrebatado ese tótico, estoy fumando gelato Prométeme matrimonio que me caso Yo haría lo que sea por tener ese culazo, bebé Y tengo una veintitrés pa' tu gasto Que se la guía de maleante y era tremendo sato Dale manda que en tu vida solo tapa la trazo El pensar que te va llena comprando de zapatos Y no te come, no te atiende, no te mima Por eso ya cámbiate, tú no eres la misma Yo te llevo a donde quiera, te hago to' la bellaqueer Y te fascinamos tenerte encima de mí Por eso me llamas siempre que quieres bellaquear Puedes ser la doja de mí donde sea, voy a llegar Y ese culote no está hecho natural Tú estás fuera de lo normal, mami Por eso me llamas siempre que quieres bellaquear Porque el jevo que tenía era por cosa material Y ese culote no está hecho natural Y él no te sabe chingar Ey, 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 escribe cuando quieres eso Tú me llegas y yo te como a besos A ti no pienso dejarte en el friendzone Cierra la llamada y en tu voz yo pienso Me llamas siempre cuando quieres bellaquear Me mata tu estilo así tú tienes un flow criminal Siempre que me da un par contigo me gusta quiquear Cuando desees te invito a quemar y cenar Hacemos algo en privado y la podemos formar Me gusta beber champaña y ver más limpio a fumar Es lo sexy que tú bailas que me hace alucinar A ti te gusta cuando te canto así subliminal Vamo' pum po', bailemos reggaeton pegado del billar Pues si mañana no estoy contigo hoy me voy a guillar En bien location que dejo una por ti yo voy a llegar Si tenía dueño sorry baby te voy a robar Ese cabrón te da de to' pero no te da como yo Se juguió como una droga después que probó Cuando te quitaste el pantisito ese me mató Te doy bien duro ese cabrón el Cora te jodió Yo me quedé con un tatu en tu piel Me voy a fuego y si no quieres baby pues no me dejo ver Como el sol que no te molesta con las gafas Cartier Puse una foto en los dos como portada en el cell Si es por mi te daría todos los días Si te llama el Jevo y que se quedó sin batería Que te voy a robar y si se muerde mala mía Nos vamos pa' Miami a cinco estrellas la estaría Por eso cuando me llama Matamos las ganas fumando marihuana Nos vamos y no sabemos na' Cuando quieras por billama que contigo me voy a prestar Por eso me llama siempre que quiere beijackear Puedes ser la doja en mi donde sea voy a llegar Y ese culote no está hecho natural Tú estás fuera de lo normal mami Por eso me llama siempre que quiere beijackear Porque el jevo que tenía era por cosa material Que ese culote no está hecho natural Y él no te sabe chingar Y él no te sabe chingar No veas por eso me llaman Solo me llaman No veas por eso me llaman No veas por eso me llaman Y ya que ni me llaman Gracias.